Aunque el sismo principal de 5.6 grados se sintió el 20 de enero con epicentro frente a las costas de Dominical, durante febrero continuaron las réplicas en ese sector del Cantón de Osa. Así lo reflejó el reporte mensual que brinda la Red Sismológica Nacional. Durante febrero se produjeron 27 movimientos asociados al sismo principal. Los temblores reportados en esta parte de Dominical fueron de magnitudes desde los 2.7 grados hasta los 4.3 grados, actividad que según los expertos es normal. Otro dato importante que dejó el reporte de la Red Sismológica es que la secuencia de armuelles que inició el 25 de junio de 2019 con un sismo de 6.4 grados continuó en febrero de 2020, registrándose 7 sismos asociados a esta secuencia, con magnitudes entre los 2.8 grados y los 3.8. La cantidad de sismos en febrero cayó con respecto a enero, pasó de 313 a 288 movimientos detectados.